Yo soy un gigante pa' que tú me tienes tus cocos de gana Por lo que yo consumo tú te mueres Y te vuelves loco como yo que me sacaron los papilis Yo soy Katsachi funcionado con Naruto con fuerza danza de ruta No te pongas, pásame la pulidora y los montes pletificados Que le vamos a echar tu pote pa' botar lo dego yao Yao, 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 yao Que le vamos a echar tu pote Yo soy una compota de uva Yo soy una compota de uva Yo soy una compota de uva Yo con ti sube, 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 su Yo soy una compota de uva Ella quiere comer de mi treleche Por eso quiere que se la eche Yo tengo el canto, yo tengo el menino Yo soy una compota de uva Esa capa que tú tienes la nada, nada, nada Yo soy una compota de uva Mi loca, mi loca, mi loca Yo tengo el chasón Yo soy una compota, estoy cobrando por base, jasón Cobrando por base, obras por base Cuchu, 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 cuchu Cuchu, 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 cuchu Cuchu, cuchu, cuchu Lungen Leche 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 Leche, 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 leche Cuchi, 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 cuchi Yo cotizo mitreleche Leche, leche, mi loca Loca, loca Yo cotizo mitreleche Leche, leche, mi loca Loca, loca, loca Ella es una compota de uva Tú eres una compota de uva Tú eres una compota de uva Yo cotizo mitreleche, mi loca Abusadora Yo no lo voy a negar Tú estás más buena que un fútbol y más Tú cruzas por mi bloque queriéndome sofocando Si por mi fuera, yo te robo de cualquier manera Y pa' subirme en ese culo, estoy buscando mi escalera Tú tienes lo de abajo del rote de una tenera Y aunque tú no me des esto, yo me oficio como tú quieras Tú eres media mala, pero también tú estás buena Espérame tu tambora, pa' yo saber cómo tú eres Si tú te vas conmigo, lo vamos pa' un hotel Me pueden criticar, pero ya tú eres mi mujer No me gustas mala, pero qué se puede hacer Un tromazo como ella, yo lo voy a dejar perder ¿Dónde está la gente mía de cadera? ¿Dónde está? Tú es que me apoyan Tú es que me apoyan, es que de cadera, ¿dónde está? Él oye el Terry y su gente, ¿qué es lo que? En un carro sin capote aquí andamos desatatados Con la gente de escalero mirando